Les tenemos más información en las mañanas con uno. Para las personas que tienen tarjeta de crédito, presten atención a estas recomendaciones. Si posee tarjetas de crédito, tenga en cuenta que estas le proveen algunos seguros para los incidentes que se puedan presentar. Estos beneficios que en muchas ocasiones se desconocen, se pueden hacer efectivos con la entidad financiera que provee el servicio. Algunos de estos son seguros de viaje, bonificaciones y reembolsos por demoras o cancelaciones de vuelos, seguros de vida, este seguro en la mayoría de las tarjetas de crédito para el titular de la tarjeta y generalmente está destinado a cubrir el saldo de la tarjeta en el momento del fallecimiento, aunque también se otorga como un seguro de protección familiar. Seguro, daño o pérdida de equipaje Suele cubrir la pérdida total y la pérdida parcial del equipaje. Seguro por robo o extravío Cubre cualquier cargo que se realice hasta 72 horas antes de la notificación que deberá realizar al banco. Recuerde avisar en tiempo y forma Seguro contra fraudes Opera de forma similar al seguro de robo o extravío Cubre la clonación y las tarjetas no reconocidas por el cliente, aunque muchas veces solo tiene cobertura en caso de robo o extravío. Seguro por accidentes en viajes Generalmente cubre los accidentes y enfermedades del titular de la tarjeta, cónyuge y sus descendientes. También suelen cubrir gastos de emergencia médica, asistencia de urgencia o traslado anticipado ante determinados problemas en el país de origen. Seguro de protección de compra Cubre frente a eventuales inconvenientes con los productos que compramos con la tarjeta de crédito. Generalmente tienen un plazo establecido y siempre que se pague la totalidad del producto. Recuerde que estos seguros están incluidos en cada tarjeta de crédito por lo que no tendrá que pagar ningún costo adicional al momento de necesitarlos.